Bueno, el turismo también ha sido afectado, las tarifas en precio. Porque imagínate, Lápez, que se hiciste un viaje hace rato, no sé, hace un mes, y ahora te llega el resumen de la tarjeta y vos hiciste los gastos con otro dólar, teniendo en cuenta otra cotización. Sí, porque vos pagás al dólar actual, digamos, ese es el tema de las tarjetas. Lo mejor es usar débito. Claro, porque el débito te lo descuentan en ese momento. Claro, pero tenés que tener la plata en ese momento. Claro, pero hay inquietud en las agencias. Las agencias ya aumentaron los precios en algunas agencias cerca de un 30%, Ventura. Sí, aumentaron los precios. A ver, ¿cómo impacta esta suba del dólar? Pasado mañana, el jueves, se conoce el índice de inflación. Pero es el índice de inflación del mes atrasado, es decir, el índice de julio, que no viene tan mal. Una inflación que va a venir entre 2,4, 2,5, 2,3, según los consultores. El problema no es la inflación de julio, que el mes ya se cerró. El problema es la inflación del mes que está formando. La de agosto y la de septiembre. Y ahí lo que se va a ver es un rebote de la inflación. Atención, la experiencia del año pasado fue que cuando el dólar subió, enseguida se volcó a precios mayoristas y después a precios minoristas. ¿Se acuerdan de aquel 6,5 mayoristas y después el rebote en inflación en los minoristas, que llevó la inflación arriba del 47%? Bueno, ahora, este año está formando una inflación del 40%, hasta ahora. Pero si en agosto, en el mes en curso, la inflación rebota por la suba del dólar, si este dólar no se controla, la inflación va nuevamente a rumbo hacia los 50. Del 40 no a 50, pero va en rumbo ascendente. Con lo cual, la tendencia que había empezado en marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, la inflación bajando, ahora pega el rebote y empieza a subir. Ese es el principal problema que está enfrentando el gobierno, un gobierno que dice que quiere enfrentar las elecciones en octubre, que les va a enfrentar, pero les va a enfrentar en un escenario económico más difícil que el que tenía hasta el viernes. La otra consecuencia de la suba del dólar es salarios. Los salarios ganamos menos si medimos lo que ganamos en dólares, con lo cual son consecuencias muy inmediatas para la gente. Ahora, ¿qué va a pasar con el combustible? Porque el combustible también se mueve al nivel del dólar, digamos. ¿Va a haber un aumento? Preparate, hay aumentos que van a ser inevitables, te los van a disimular un poquito. Combustible. Ahí en el caso de YPF, que es la formadora de precios, por ahí el gobierno puede influir para que, como YPF tiene el 50% del mercado, no se le dispare tanto. Otro aumento que se va a venir es el de las prepagas. Porque las prepagas tienen que ver, sus productos son en dólares, insumos, medicamentos, aparatología, todo eso es en dólares. Con lo cual las prepagas... Pero se está convirtiendo en algo imposible para la gente. Claro, ¿no aumentaron cuánto las prepagas? Y tenés que ir al hospital público y el hospital público no está en buena situación. Hay menos afiliados en las prepagas, pero a la prepaga la cuenta le cierra, porque la prepaga funciona muy bien, con menos afiliados de alto poder adquisitivo. Es un seguro premium, en definitiva. Tenés pocos afiliados, menos riesgo y pagás una cuota más alta. El negocio es redondo. Con lo cual las prepagas también tienden a subir, no ahora, pero me estoy refiriendo, no es que están subiendo mañana. Si el dólar sube, tenga en cuenta que se viene el aumento de la nafta, el aumento de las prepagas y el aumento en algún momento de las tarifas. Porque las tarifas tienen componente dólar. Claro. Ventus, ya nos olvidamos del dólar a 47. Nos olvidamos del dólar a 47. Sí, Roxy, la verdad es que nadie lo sabe. Pareciera que no va a volver ese valor. Claro. Pero nadie, porque ahí el Banco Central tendría que tener muchísimas reservas para tratar de llevarlo a ese valor. La verdad es que estamos en unos días en que nadie puede saber cuál es el valor del dólar. Ayer las acciones angustrices desplomaron casi 60%. Bueno, ¿alguna otra buena noticia tenés, Ventur? Gracias. Gracias.